¡Vamos! ¡Vamos, Solomon! ¡Vamos, Solomon! ¡Mamá y ven las luces! ¡Y confares a mi rango! Front propre esta noche con la voz del Diorji Sr. Peñabólico, del sabor. Mis compáights irse las pir insects, ven están... ¡Vamos! dos un saludo maqueta de Juan Antonio Pérez Guerrero un saludo un saludo pesado mi corazón que estamos sonidos comisionados en el NASLE que ya nos vemos que vayan a dar sus luces ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, mi vida!